Canario y yo de compras. Cosas sanas. Unas buenas naranjas. Bueno, esto ya no está en casa. Pero... Esto sí es sano. Y estamos cogiendo para el pelazo de canario y para el mío. ¿Qué? Que no se hace nada. El clásico. Yo prefiero el citrus fres. Que muere muy bien. Aunque yo debería pillarme prision... ...caída, güey. O sea, me cae mucho pelo, ¿no? Muy bien. Pero no me he quedado calvo. Se nos ha ido de las manos con la compra, ¿eh, canario? Sí, ¿eh? ¡Ja! 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 Vamos a hacer algo y hemos llegado aquí y hemos dicho ahora que hacemos Si estas cosas había que pensarlas Pero vamos a grabar un vídeo Cortito, entretenido Va a salir canario también Estamos poniendo los focos Bueno, se está poniendo Angelillo mientras grabo En plan como sigue Vamos a usar trípode Pues a ver, vamos a ver que tal va Estamos enfocando el plano Del canario comiendo hamburguesas Las tres Si las tres Que hijo de puta Que no tío, que son las cinco En verdad eran cuatro Bueno, hemos pedido cinco Hemos pedido cinco O sea, te iré a grabar mejor Si Vamos a ir Pues, no se Recuerdes no la más, bueno, las, vale Los tres sabían la puta mierda Y no moviéndoles por ahí, vale, que tenga un poco de publicidad Esto es eso No, porque si no se va a hacer En verdad yo tengo a Ángel contra Tapa que me entre los dos Y a Canario le tengo Contra Tapa que me gane las partidas de Herston Y te limpia la casa Vamos a ir Bueno, eso es secundario Cuenta la leyenda que hace mucho frío en estos lares Los coches están helados Con camisa nueva Camisa abrigadita ahí Y hemos llamado a nuestro Coche de las Putas Porque es un BMW Un BMW, un Mercedes Un Mercedes, chaval, calité Calité En la vieja escuela Los del detrás Los del detrás Vale Nos han traído un regalo especial Hola, sigo vivo Dios mío Ahí va Madre mía, joder Qué frío, coño Qué frío, tío ¿Qué tal? Madre mía Sean está jugando la partida de su vida de Guitar Hero Y... No, por favor No, por favor, Enrique, he fallado ya No, Enrique, basta Vale Pero vamos a putear a Sat Démosle una patada en la cara Se la iba a dar, por hecho Me la iba a jugar Venga, Sean Que no te puedan Oh, te has ido a decirte 18 Vaya Bueno, quitando ese que ha salido por el volante Si de repente ha aparecido un mazo de peña en casa, tío No hay coleta Y es que antes no hay coleta Ni coleta Canario y yo hemos venido a la Okaeri Cosplay Hoy, inauguración, pasa a conocernos Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Te ha presido Sí Hemos aparcado justo aquí Así que... Putos amos, porque esto está en pleno centro ¿Qué? Ya, pero hoy es sábado por la tarde Ah, no es verdad Vale, vamos a entrar a ver qué tal Pues al final ha parecido estar guapo Canario, ¿no? Buena la vida A ver, acabamos de entrar, ¿sabes? Tampoco, pero tiene buena pinta O sea, mirad El Canario ya ha pedido una cerveza de estas finas ¿Japonesa? Japonesa Yo no entiendo La que traje el otro día a casa Sí, ya, pero no entiendo Sí, ya, pero no entiendo Estaba muy rica, tío No entiendo de cerveza, chicos O sea, no entiendo de esta mierda Me he pedido un cubatilla Y me han dicho Me ha llegado la chica, me la ha puesto ¿Quieres un poco más? Venga, va un poco más cargado Y luego me dice Bueno, invita a la casa Esto es muy guay, en verdad Bueno, en este sitio es tan guay que tienen esta ramen, ¿sabes? Y te ponen ramen Y nos van a poner a la peli de Evangelion La primera Así que estamos en primera fila Sin saberlo nos hemos puesto en el mejor sitio ¿Apagarán las luces? Ojalá, tío Seré la hostia, ¿eh? Pues aquí viendo Evangelion Ya ha apagado las luces y todo Con el copaso y el ramen ¿Dónde vas? No saben ni nada Bueno, vamos a echar unos... Unos nada Un... Un jugolín, joder Es que es la primera vez que juego, chicos Es la primera vez ¡Oh! 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 Nos echamos estos, tío ¡Peput! ¡No! ¡A ver! ¡Uy! ¡Oh! ¡Peput! ¡Oh! Última tirada ¿Cerrará todo o ganará solo por punto? ¡Oh! ¡Y cerró todo, señoras y señores! en computatorio se lió, se lió no se porque pero se lió algo sucedió el partner el arco iris de toda la vida que muchas ganas hay que no hayas visto algo tan bonito en tu vida en tu vida jamás jamás esto lo he inventado yo coño pero tío que valía por Shumanji salgo en el canto todos 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 luego mañana se despertará a la cámara cuando se ponga a ditar verá esto como siempre tendremos que grabar nosotros todo el rato pero bueno pero bueno es lo que hay que bueno chaval Hemos salido, porque no hay plan, y hemos encontrado este parolillo súper psicodélico. Es un hater, tío. Es que además da como la impresión de que va a muchos fotogramas, tío. Más de los que pudiera haber. Pero vamos a ver, si está nevando esta velocidad, ¿por qué no se llena? Porque vuelve a salir la que cae, es verdad, tío, es la que no tiene puto sentido, tío. Ninguno. Bueno, yo quiero uno de estos. Mola, vámonos.